Vamos a tener que activar nuestro Magenkyo Sharingan, ha llegado el momento, 3, 2, 1, transformamos nuestro... ¡Ey! ¿No es esto chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy nos vamos a pasear Minecraft con nada más y nada menos que con... ¡El Emo Vengador! También conocido como Sasuke Uchiha. Como os gustó muchísimo el vídeo de Me Paso Minecraft pero soy Naruto, os traigo una segunda parte siendo Sasuke. Y si os gusta muchísimo este tipo de vídeos, os pediría por favor que os suscribáis, de verdad me ayudaría muchísimo. Y que lleguemos a nada más y nada menos que 5.000 likes en este vídeo chicos, confío en vosotros. Así que ahora sí, ¡vamos a comenzar! Ya somos Sasuke Uchiha y vamos a ver todas las habilidades con las que contamos. Primero tenemos esta espada por aquí, luego contamos con el Chidori, el Kirin, también tenemos la flor de Fénix y por último la gran bola de fuego. Así que vamos a comenzar y vamos a pillar lo primerito de todo, que siempre tenemos que pillar, que es nada más y nada menos que maderita. Así que pillamos un poquito por aquí y vamos a ir a buscar un poquito de comidita porque si no vamos a pasarlo bastante mal por aquí. Tenemos por aquí muchas vaquitas, así que probamos nuestros nuevos Jutsus de fuego, flor de Fénix. Ahí está, muérete y tenemos comidita, ¡genial! Vamos a hacernos una mesa de crafteos para hacernos algunas herramientas que vamos a necesitar como picos, etc. Así que genial, ahí estaría. Y vamos a minar por esta zona, como somos Sasuke podemos andar por el agua. Usamos el Chidori, patito muere por aquí, Chidori para ti también. Bien, pillamos por aquí un poquito de piedra y nos hacemos nuestro piquito de piedra, ¡genial! Ya que tenemos cerditos por aquí los vamos a matar con el Chidori, así nos podemos alimentar que no tenemos comida. Ya tendríamos dos hornos por aquí, voy a calentar de mientras la comida, mientras busco minerales, etc. Así que colocamos esto por aquí y ahora sí vamos a buscar. Picamos por aquí carboncito que nos va a hacer mucha faltita, ¡perfecto! Ven a mí, amigo mío. Y una vez que tenemos carbón y palos, vamos a hacernos unas antorchitas para cuando llegue la noche. Comemos que me estaba muriendo ya de hambre, gracias a Dios por estos alimentos. Y ahora sí nos vamos a ir para buscar una mina cercana. Muchos se preguntarán qué es eso que tengo en el inventario rojo que tenemos aquí. Y es que nos va a permitir evolucionar nuestro Sharingan a una forma superior, nada más y nada menos que el Magenkyo Sharingan Eterno. Así que pronto, pronto lo veremos, chavales, no seamos impacientes. Ya que estamos de camino y necesitamos un pedernal, vamos a intentar conseguirlo por aquí, ¡genial! ¡Vacas, amigas mías, tenéis que morir! Vale, perfecto, tenemos más carnecita. Chavales, parece que esto de aquí, si no me equivoco, tiene que ser una mina, así que vamos para adentro. Y sí, chavales, parece que sí, porque hay iluminación por aquí, tenemos lava, genial, genial, tenemos cueva. Así que vamos a pillar el hierro que necesitamos para crear nuestros cubetes, pero por aquí no hay más, no puede ser. Vamos a meternos más profundidad y seguimos encontrando más hierro, ¡vamos, vamos! Tenemos enemigos por aquí, así que Chidori para ti, perfecto, matamos a estos dos. Y este Flor de Fénix, llamas de fuego, muere, 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 cuidado que están viniendo muchos. Y le vamos a lanzar el Kirin, ahí está, ¿queréis jugar conmigo? Pues jugad, chicos, jugad que vais a morir todos. Creo que se me está pegando lo sádico de Sasuke, perdonadme si me pongo muy agresivo, pero es que me estoy metiendo en el papel de Sasuke y se me está yendo un poquito la cabeza. Ok, ya tendríamos más o menos con todo el hierro que hay por aquí, suficiente para hacer los cubos. Así que ponemos los hornos por aquí y a calentar el hierro que no se diga. Y ahora sí, vamos a esperar hasta que se termine. Se nos acerca peligrosamente un zombie, le lanzamos una bola de fuego y ya no queda nada del zombie, pobrecito, pobrecito. Pero es que atacarás a Kuchija, amigo, ¿qué te pasa? Ahora sí, ponemos la mesita y va a llegar el momento de exploración porque ya tenemos nuestros cubos necesarios. Así que vamos a buscar por la mina a ver si encontramos lava. Amigo mío, te llevas el Kirin, cuidado que hacemos el Creeper eléctrico, cuidado, cuidado. Lanzamos llamas de Fénix y ese Creeper muerto. Antes de que se me olvide, voy a subir a la superficie a buscar agua porque la vamos a necesitar luego. Agüita, ¿quién es la más bonita? Tú, tú eres la más bonita. Nos adentramos en la cueva y vamos a matar a todos estos bichos antes de que nos ataquen. Kirin por todos lados, por si queda alguno vivo. ¡Ay, qué está pasando! ¡Ay, cuidado, qué está pasando! Cuidado, 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 que me estoy asustando. Venga, muérete. Tenemos ahí al Creeper, le vamos a hacer un Chidori. Espérate, cuidado que me muero. Menos mal que lo he matado. ¡Uf, uf, uf, cómo lo estoy pasando! ¡Bola de fuego! ¡No, Creeper! Ahí está, genial, genial. Nos salvamos. Bueno, bueno, bueno. ¿Y esta es reunión de zombies? ¿Qué está pasando aquí? Venga, todo para vuestra casa. Estamos encontrando muchísima esmeralda, pero es que no la necesito para nada. O sea, no entiendo. ¡Por fin, por fin, por fin, por fin! Tenemos aquí lama. Sí, genial. Y tenemos un diamante. Aunque no nos va a hacer falta. No me lo puedo creer. Vamos a hacer por aquí el portal. Voy a hacer un huequecito por aquí. Lo vamos a colocar. Aquí es donde va a estar, así que colocamos nuestra agüita y vamos a recoger la lava. Si escuchas esto, dale a like y suscríbete. Chavales, tenemos el portal terminado. Así que solo nos quedaría juntar nuestro pedernal con un lingote hierro. Y ahora sí tendríamos nuestro mecherito. Es el momento. Activamos nuestro sharingan. Qué mejor momento que ahora para ponerlo. Y activamos el portal. Es el momento de entrar y buscar nuevas aventuras. ¡Let's go! Ya estamos por aquí. Y ahora nos tocaría buscar una fortaleza. Así que vamos a ponernos las pilas y a buscar por todas partes. Mis sentidos de Uchiha me dicen que tienen que estar cerca. Así que vamos a buscar. Mis sentidos no me engañaban, chavales. Tenemos aquí fortaleza. Cuidado, no me quiero quemar. Tenemos fortaleza. Vamos a entrar ahora mismito. Como vamos a tener que luchar contra bastantes enemigos llamados Blaze. Vamos a tener que activar nuestro Magenkyo Sharingan. Así que ha llegado el momento. 3, 2, 1. Transformamos nuestro Sharingan. Y como veis no podemos ver porque nos estamos transformando. Volvemos a poder ver pero con unos ojos mejores, mucho más potentes. El Magenkyo Sharingan eterno. Los cuales ven en la oscuridad. Por ello todo se ve con muchísima claridad. Y eso mismo dijo Chas que la primera vez que los obtuvo vamos a encontrar esos Blaze que los vamos a destruir. Llegó el momento. Tenemos Blaze por aquí. Lanzamos bolas de fuego. Cuidado. A ver si no nos vamos a dar. Y también podemos activar el Susano como estáis viendo para pelear. Tenemos por aquí varios Blaze. Nos da una vara. Genial. Vamos a matarlos con nuestro Susano. Tenemos 2. Ojito. Vamos a matar a este. Tenemos 3. Y vamos a necesitar 7. Así que solo nos hacen falta 4 más. Vamos a matar a estos Blaze de aquí. Y no estoy usando el Amaterasu porque los objetos se me queman. Cuidado. Tenemos 5 porque hay una vara por aquí. Genial. Solo nos faltan 2. Vamos amigo mío. Ven aquí. Dame tu vara. Ahí está. Genial. Tenemos 6. Y solo nos queda una. ¿Quién será el afortunado? Dime tú lo eres. Tenemos 7 chavales. Vamos a transformarnos en la siguiente forma. El Susano. Y vamos a volvernos por donde hemos venido al mundo normal. Ya tenemos el portal por aquí. Así que nos volvemos. Ya estamos aquí. Así que va siendo hora de que subamos a la superficie para buscar a los Enderman. Tenemos por aquí una salida. Y es de noche. Así que es hora de buscar. Como os he dicho los Endermans. Si parece que es de día es porque el Magenkyo Sanigan como os he dicho se puede ver con toda claridad cuando es de noche. Tenemos aquí a un Enderman. Le hacemos el control de llamas. Cuidado. No puede ser que acabe de pasar. What the fuck. Vale, 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 vale. No vamos a poder usar nuestras habilidades porque los Enderman van a perder los objetos, tío. Amiguito mío. Dame tu perla. Tenemos una. Vamos a subir de forma al Susano. Ahí estaría. Y continuamos buscando. ¿Qué pasa compañero? Ahí está la perla. Gracias. Enderman, ¿pero qué haces en los árboles, compañero? Ahí está la tercera. Fin. Pan. Crucu. ¿Qué pasa compañero? Gracias. A ver si tiene premio el Enderman. A ver si tiene premio. Tenía. Let's go. Venga. Ahí tenemos nueve. ¿Qué se siente al saber de que no me puedes tocar? Perfecto. Tenemos diez. Este poblado. Venga. Dame tu perla. Ahí está. Tenemos once. Venga. Espérate. A ver si la puedo coger. Ahora. Venga. Dropeame que me queda poco. Ahí está. Doce. Let's go. Ahí está. Este creo que sí, ¿verdad? Tenemos trece y nos queda solo una. Vamos compañero. Dime que me das la última perla. Let's go. Perfecto. Completamos todas las perlas. Así que nos quitamos esta forma. Y ahora sí, vamos a esperar a que se haga de día para juntar las perlas. Ya es de día, chavales. Llegó el momento. Vamos a convertir los palos de Blaze. Ojo. Cuidado que me está atacando un enemigo. Espérate que me va a matar. Le lanzamos el Amaterasu y quémate, amigo mío, por atacarme. Por atreverte a atacarme. Juntamos el polvo con las perlas y saldrían los catorce ojos que tenemos para buscar el dragón. Así que vamos a lanzar la primera perla. Y nos dice que es en esta dirección. Perla, amiga mía. Te voy a hacer caso y se rompe. No puede ser. Bueno, vamos en esta dirección. Pero lo vamos a hacer de una manera bastante especial, chavales. Para buscar, vamos a utilizar nada más y nada menos que la forma perfecta del Susano. Podemos volar con esta forma. Vamos para adelante a ver si encontramos donde se encuentra el portal de Lend. Vamos a lanzar la perla a ver dónde nos dice que tenemos que ir para atrás. O sea, que lo tenemos bastante cerca, por lo visto. Lanzamos perla y se mete para adentro. Nos quitamos el Susano. Y ahora sí, chavales, tenemos aquí nuestro Magenkyo Sharingan. Y vamos a bajar, pero antes nos vamos a equipar. Voy a calentar un poquito de comida, etc. Y ahora sí que vamos para abajo. Tenemos pico, tenemos comida. Oveja, ¿estás lista? Sí. Con la hora de picar para abajo, nos vamos a buscar la fortaleza. Así que nada más se aparezca, voy a... ¡Ah, que acaba de pasar! Vale, esto sí que no me lo esperaba. Ok, 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 ok. Vamos a buscar la entrada al portal del dragón. A ver si la tenemos cerquita de aquí. Vamos a ver si tengo suerte, porque la mayoría de veces tardo dos años en encontrarla. Vamos a hacer control de llamas de fuego. Ahora no podemos pasar. Ahora nos quedamos sin pasar. No, hombre, no. No, rodeamos por aquí, rompemos el spawner antes de que me ataquen. Y tenemos portal con muchos ojos. Ojito, mejor dicho que nunca. Comenzamos a la de 3, 2, 1... Y nos quedaría el último. Ahí está, chavales. Tenemos el portal. Como estáis viendo, vamos a transformarnos en una última forma, chavales. Así que, ¿estáis listos? 3, 2, 1... Let's go. Ahora sí, chavales, somos Sasuke. En su última forma de Shippuden tenemos el Rinnegan y el Sharingan. Y va siendo hora de entrar al portal a luchar contra el dragón. Así que, let's go. Vamos para allá. Ya estamos por aquí, así que rápidamente vamos a picar antes de que nos mate el dragón. Cuidadito. Y vamos a salir de aquí de una manera especial. Utilizamos la primera técnica del Rinnegan. Hacemos Shura Blast y rompemos hacia arriba todo. Vamos a escalar. Cuidado, cuidado, cuidado con el dragón. Y ya estaríamos fuera, chavales. Vamos a hacer diferentes técnicas. Como va a ser la del Kirin. El cual nos permite destruir las torres desde aquí. Es súper cómodo. Cuidado que no nos golpea. Hacemos control de llamas que no me quería quemar. Y sin querer ya lo he hecho. Seguimos rompiendo. Vamos a saltar a esta. Perfecto. Rompemos esta de aquí. Lanzamos un Shura Blast. Que es una especie de bolita que destruye todo a su paso. Vamos a romper esta en el aire para hacernos daño. Ahí está. Nos salvamos. Y solo nos quedarían cuatro. Y vamos a hacer dos técnicas especiales súper chulas. Una por aquí. Otra por aquí. Genial. Y subimos a por esta. Rompemos esta de aquí. Y esta última. Ahora lo que vamos a hacer es literalmente hacer un Chibaku Tensei. Y atraer a todos los Endermans. Lanzamos la bolita. Y todos van a empezar a salir volando. Vamos a hacer otro. Para que estén todos en bolas. Vamos. Eso no ha sido bastante mal. Pero bueno. Vale. Vamos a cargar Chakra. Que no me quedan. Genial. Seguimos encerrando a los Endermans en la Chibaku Tensei. Mientras vamos a seguir luchando contra el dragón. Encerramos a estos poquitos por aquí. Vale. Ya veis que se están empezando a formar. Y vamos a acabar con el dragón. De la manera más épica posible. Chicos. ¿Veis el cielo? No hay absolutamente nada. Pero ahora chavales. Hacemos que aparezca un meteorito. Va a caer un meteorito en el End. Y va a arrasar con todo. Y el dragón va. Literalmente está encerrado en un Chibaku Tensei. Y le va a caer el meteorito. Y terminará muriendo. Vamos a verlo desde una altura. Por aquí más o menos. Vais a ver cómo vais cayendo. Qué locura chavales. Esta técnica. ¿Sabes qué puede hacer todo esto? Por el Rine and Gun. Y ahora sí. Veamos cómo acaba el End. Chavales. Ahí está cayendo. Cae. Golpea. Y se carga todo el dragón. Todo el End. Está todo súper loco. Cuidado. Y veis que deja una increíble destrucción. Ahí en medio chavales. Así que nos hemos literalmente pasado Minecraft. Esto es una locura. Esto es una locura. Vámonos de aquí ya. Hay muchísimos enemigos. No puede ser. Están intentando todo venir a por mí. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a divertir un poquito. Le lanzamos una Shura Blast. Y destruimos esa bola. Ahí está. Que se va regenerando. Pero se va destruyendo todo el rato. Y ahora sí chicos. ¿Sabes qué modo Rine and Gun se pasa Minecraft? Cuidado. No nos queremos caer. Ahí estaría. Lanzamos el huevo. Y ahora sí chavales. Es nuestro turno. Chicos. 3, 2, 1. Caemos y nos pasamos Minecraft. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado podéis dejar un pedazo de like y una suscripción que siempre se agradece muchísimo. Y ahora sí nos vemos en la próxima. Chao chao.